Hola chicos, ¿qué tal están? Acá estamos con un nuevo video y volvemos con malos cracks de Ian y Dill en un nuevo video de la tablet de Dill. Hola Dill. Error del juego. No Dill. Bueno, estos son... No está buenísimo que empiece a volar. Imagínate si puede volar. No deberías hacer más desafíos. ¿Viste que ahí se estuvo truqueando? Bueno, a Dill le quedan 8 vidas. No, me quedan 10 porque ahí se estaba truqueando y no pude manejar. Ese fue. No hay vidas, no. Me quedan. Bueno, si no saben nada de lo que estamos haciendo, es un reto. Le quedan 8 vidas. Es un reto de que ustedes pongan en los comentarios hacer un reto a Dill. 7. 7 vidas. Si yo pierdo más de 10 veces, pueden decirme el reto que quieren que yo haga. Lo que yo quiera, lo que quieran que yo me ponga. Por el... ¡Ay, se estuvo truqueando! No, no, no. 6 vidas. Pero cada vez que me agarro una moneda, se me vuelven a 10. No, a 10 no. Se suman 3. Es cierto. Es el primer video con las tablets de Dill. No, no creo que sea el primero. Me parece que ya habíamos grabado. No. ¿No? Chicos, denos qué juego quieren que grabemos. O Banana Kong. No lo tengo más, pero igual lo puedo volver a instalar. Bueno, Dill. ¡Oh, Dill! Me salté una maldita moneda. Malvadas. ¡Ay, se estuvo trolleando! 6. Eh... No. 8 vidas. 5. 5. 5 vidas le quedan. Agarraré más monedas. ¿Lo juras, Dill? Sí. Ahí anda muy bien. Algunos trucos aprendí con el Meltdown. Es que tu pulgar se cansa mucho si juegas este juego. ¿Puedes cambiar de pulgar? Sí, pero no es lo mismo. Uno es más pro que el otro. ¿O no? Eh, vos dijiste que con el otro estuviste practicando. Ya sé que con el otro practiqué. Pero con este soy muy buena. Ahora tengo 8 vidas automáticamente. 5 más 3 son 8. Para los que no saben leer. Y para los que no saben escribir. Que son medio bobos. Pero en un momento, Dill. Tú no supiste. Sí. Respeto, Dill. Respeto. Respeto para los niñitos de 3 años. Bueno, ese es el primer video. Sí. Ya joven pude hacer esto. Pero ya soy muy viejo. Sí. Deber completado. ¡Métela! ¡Piii! ¡Métela! ¡Métela!